Un saludo, ¿cómo están? Bienvenidos al día número 16 de trabajo y hoy vamos a abordar el campo de formación de exploración y comprensión del mundo natural y social. Así que vamos a trabajar algunas cuestiones del mundo natural. Estamos iniciando la semana número 4, así que feliz lunes a todos, excelente inicio de semana y pues vamos a iniciar. Para comenzar vamos a hacer la pausa activa, va a ser la del otro día, yo creo que esta quedó muy bien, recibí muy buenos comentarios, así que yo creo que esta se presta más a que los niños puedan relajarse, puedan desestresarse, así que la vamos a estar utilizando de vez en cuando. Después de que hagan la pausa activa, vamos a iniciar con la actividad número 1 que dice, entrevista, ¿de dónde proviene la comida? ¿de dónde provienen estos alimentos? Después de que hagan la pausa activa, vamos a pasar a la actividad número 1 de hoy que dice, entrevista, ¿de dónde viene la comida? Así que van a hacer una videollamada, les voy a leer la indicación, dice, haz una videollamada a algún familiar para preguntarle de dónde vienen los siguientes alimentos y relacionarlos con una línea. Si tienes dudas o quieres investigar más sobre el tema, puedes pedir ayuda a tus papás. Y por ejemplo aquí en la imagen está un trozo de carne, está un pollo, queso, huevo, pescado con ensalada, está también chicharrón, crema, tocino, longaniza, leche, miel y estambre, aunque no es un alimento pero es de origen animal. Y en medio están los animales, entonces la idea es que pueda relacionar con una línea de dónde proviene cada alimento. Si tienes alguna duda, puedes pedir ayuda a tus papás para que investiguen un poco más, pero lo importante de esta actividad es que tú puedas investigar la información con un familiar, que hagas una videollamada, ya que eso te va a motivar a tener comunicación con alguien, a que tengas un intercambio de preguntas y respuestas y que a través de la información que obtengas puedas resolver la actividad relacionando con una línea nada más desde el animal hasta el producto. Y ya que la terminen me firman la actividad, papás por favor, me la firman y pasaríamos a lo siguiente que serían los bits de inteligencia sin sonido. Lo van a hacer dos veces y ya después de que lo hagan dos veces vamos a pasar a la actividad número dos, que esta actividad es el cuidado de los dientes. Y aquí les voy a explicar niños que tenemos, como pueden ver aquí, tres tipos de dientes. Estos se llaman incisivos y sirven para cortar y son justo los que tenemos en la parte de en medio, en frente pues. Después tenemos los caninos que también les dicen colmillos y que esos sirven para rasgar, para rasgar algún alimento. Y por último tenemos los molares, que esos sirven para moler precisamente. Y ya que conociste los tres tipos de dientes y su función, vas a poder resolver la actividad. Ajá, vas a contar cuántos tienes, los vas a anotar acá y la función. Te la repito, de todos modos tú lo puedes volver a investigar. Los incisivos son para cortar, los caninos son para rasgar y los molares son para moler. Y aquí te dejé otra actividad pequeña que dice una con una línea cuál diente usarías con estos alimentos. Por ejemplo, para morder una zanahoria, para cortar una zanahoria con tus dientes, utilizarías los incisivos, los caninos o los molares. O para masticar una carne, utilizarías los incisivos, los caninos o los molares. Vas a unir con una línea. Y aquí en esta parte, ya está relacionado con la línea, los incisivos, que son los del renglón de arriba, luego aquí los caninos y luego aquí los molares. Tienes que poner cuántos hay, cuántos tienes de cada uno. Puedes pedir ayuda a tus papás para que te pongan un espejo y tú puedas contar tus dientes. O pedir ayuda a tus papás para que ellos te los cuenten y te digan cuántos tienes. Y acá la función. Ajá, papá o mamá van a ayudar a escribir aquí la función. O ellos lo pueden escribir en otra hoja y tú lo copias. Bueno, puedes colorear el dibujo. Ajá, que es un niño o una niña que está abriendo la boca. Lo puedes colorear. Y pasaríamos así a la siguiente actividad que son los bits de inteligencia con sonido. Lo van a hacer aquí dos veces también. Necesito que me cuenten cómo van con los bits. Ya está facilitándose más la anticipación o todavía les está costando trabajo para saber en qué momento cambiamos de bits o cambiamos de dificultad. Así que necesito también que me comenten por favor cómo van con los bits. Ya que entonces hicimos también los bits con sonido. Vamos a pasar a la tercera actividad del día de hoy que dice medidas de higiene para tener salud. Y aquí hay algunas imágenes donde tú vas a tener que encerrar. Te voy a leer el aprendizaje esperado. Dice, conoce medidas para evitar enfermedades. Ajá, tienes que evitar las enfermedades. Y luego dice, practica hábitos de higiene para mantenerse saludable. Entonces la indicación es, encierra, circula las acciones que te ayudan a evitar enfermedades. Las que te mantienen sano, las que te mantienen con salud, las tienes que encerrar. Y tacha las que te podrían enfermar. Entonces se las voy a platicar. Dice la primera, estar junto a alguien que estornula. Eso te ayuda a tener salud o te podría enfermar. Tú vas a decidir si lo circulas o lo tachas. La siguiente, saludar de mano. Te podría enfermar o te ayuda a tener salud. Tú decides si lo encierras o lo tachas. Caminar descalzo. Lavarse las manos con agua y jabón. Lo tienes que encerrar o tachar, ve pensando. Aquí dice cepillarse los dientes tres veces al día. Acá, usar mascarilla o cubrebocas. Como vemos, esta imagen es muy parecida. Nada más que aquí no tiene cubrebocas y está junto a alguien que estornuda. Y aquí, aunque está junto a alguien que estornuda, pero está usando su mascarilla o cubrebocas. Acá, tocarse la cara con las manos sin lavarse. El que te toques la cara con las manos sin lavarte te podría enfermar o te ayuda a mantenerte saludable. La siguiente, tener reuniones con muchas personas. Y la última es prestar tu cepillo de dientes. Tú vas a decidir si eso te enferma o te mantiene saludable. Ya que las encierren o las tachen, pueden colorear los dibujos también. Y así terminaríamos la actividad número tres del día. Les voy a pedir a los papás que me ayuden a llenar el registro de desempeño, su evaluación. Y que también ustedes niños hagan aquí su auto evaluación de cómo les fue hoy, cómo se sintieron con las actividades. Bueno, ya que hagan el registro de desempeño, me mandan por favor las evidencias de las actividades, tanto de la de los alimentos. Y si pueden anotar el nombre o el parentesco del familiar al que llamaron estaría también perfecto. El de los dientes y el de las medidas de salud. Los firman, me mandan evidencia de cada uno por favor. Y del registro de desempeño. Y por último, el día de hoy no vamos a tener un libro, digamos, tal cual con texto para leer. Va a ser más bien un videocuento. Y se los voy a dejar aquí abajo en la descripción. Pero es este. Es un videocuento del Dr. Muelitas. Aprovechando que hoy trabajamos de los dientes. Así que dura más o menos unos diez minutos para que se los pongan a los niños y puedan aprender más sobre el cuidado que deben tener de sus dientes y qué significan las caries o la placa, que pues son los monstruitos, así lo manejan en el videocuento, que atacan a su boca. Y cómo prevenir que los dañen. Entonces, les van a poner este videocuento por favor. Y eso sería todo por hoy. Aquí papás, les voy a pedir que aunque seguimos en este periodo de cuarentena, de contingencia sanitaria, sigan las medidas que están recomendando de lavarse las manos constantemente, muchísimas veces al día, cada media hora o cada que sea necesario para que también los niños eviten enfermarse. Ahorita trabajamos el campo de exploración y comprensión del mundo natural y social y aquí se aborda mucho lo de la salud. Entonces, quiero que tengan en cuenta papás que estos días que están en casa, pues obviamente no están saliendo los niños y su sistema inmunológico pues no está como que puesto a prueba. Entonces, los niños realmente pueden estar sanos en casa, pero no están en contacto con los bichos que están, digamos, a diario en el salón. Y esto podría provocar que al regresar a clases, pues tiendan a ser un poco más enfermizos, en lo que otra vez su cuerpo se adapta. Y también les voy a recomendar, a sugerir que diario se tomen unos dos o tres minutos en sacarlos a que les dé un poco el sol, ya que eso ayuda a reforzar muy bien la vitamina D. Así que si en su casa tienen jardín, tienen un patio, que se salgan los niños unos tres o cinco minutos a que les dé el sol y que eso les va a ayudar mucho. Y si no tienen un patio o un jardín, que por lo menos salgan un poquito a la banqueta ahí cerca de casa y que ya vuelvan otra vez a casa para que diario los niños, además de que se van a despejar un poco, les dé el sol, ¿sale? Que eso les ayuda mucho también a su salud. Y pues bueno, eso sería todo por el día número 16 de trabajo. Les mando muchos saludos y que estén muy bien. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!